Y si tú la ves, baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale este dolor Y si tú la ves, baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígale que está frío el corazón